Hola buen día mi nombre es Maribel y estoy aquí para compartir con ustedes un poco sobre la estructura de los textos argumentativos la intención de los textos argumentativos es convencer al lector de una tesis pero qué es una tesis es una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada demostrada o justificada de alguna manera en la estructura del texto argumentativo se diferencian la tesis los argumentos y las conclusiones como podemos apreciar en la diapositiva pero qué escribir en cada fragmento o componente la tesis es la idea que se pretende defender o rebatir se debe formular como un enunciado afirmativo los argumentos son las razones que justifican la tesis deben graduarse por orden de importancia recordar incluir ejemplos adecuados y los contra argumentos que se oponen a nuestra tesis las conclusiones es la parte final en la que se exponen los puntos más importante de nuestra argumentación de forma resumida se intenta convencer de nuevo al receptor a continuación describiré algunos recursos de estilo más empleados para interesar el receptor de nuestro texto argumentativo primero las analogías es una comparación o relación entre varias razones o conceptos comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias segundo la ironía es la figura mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice se origina cuando por el contexto una situación resulta contradictoria y tercero la interrogación retórica es una de las figuras de diálogo se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta detallemos ahora los modelizadores y los conectores como recursos lingüísticos para nuestros textos argumentativos los modelizadores son recursos que marcan la subjetividad del autor y los conectores enlazan la justificación o la objeción observemos algunos ejemplos de modalizadores verbos como pienso creo opino supongo es evidente y es probable adverbios como tal vez quizá probablemente seguramente evidentemente entre otros y otras expresiones como en mi opinión desde mi punto de vista etcétera como ejemplo de conectores tenemos para justificar porque puesto que por tanto por consiguiente dado que para objeciones aunque si bien sin embargo para las conclusiones así pues por tanto por consiguiente en conclusión entre muchos más ejemplos así entonces relacionemos toda esta información en un ejemplo concreto la siguiente es la tesis de nuestro ejemplo fumar perjudica seriamente la salud por lo tanto puede causar la muerte para argumentar nuestra tesis podemos escribir según estudios realizados por especialistas de todo el mundo el tabaco produce cáncer en un alto porcentaje en la población está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar lo que disminuye su calidad de vida y podemos concluir nuestro texto de la siguiente forma atendiendo a los razonamientos expuestos podemos reafirmarnos en la teoría de que el tabaco es altamente tóxico y provoca una muerte gradual compañeros docentes aquí culminó con mi charla espero sigan buscando fuentes de información para saber más sobre el texto argumentativo como estrategia de enseñanza y de aprendizaje muchas gracias y hasta una próxima oportunidad y